Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Felipe Larrazábal fue fundador del Partido Liberal de Venezuela y también músico y abogado. Defendió por la prensa los principios básicos del liberalismo. Alternabilidad política, división de los poderes públicos, respeto a la propiedad y derecho a expresar libremente las ideas. Al concluir la Guerra Federal en 1863, Larrazábal abogó porque se eliminara la pena de muerte. En 1865 publicó el primer tomo de una biografía del Libertador y tres años después fundó el Conservatorio de Música en Caracas. Destacado compositor y ejecutante del piano, solía amenizar las veladas que se hacían en la casa de Antonio Guzmán Blanco. En 1870 Larrazábal apoyó la Revolución de Abril que condujo a Guzmán a la presidencia. Pero muy pronto se distanció del mandatario por el cariño personalista y autoritario que tomaba su gobierno. Se unió a quienes conspiraron contra el presidente y fue expulsado del país. No regresó nunca más a Venezuela. En noviembre de 1873, cuando se dirigía a Europa con la intención de continuar su libro sobre el Libertador, el barco en que viajaba naufragó. Así perdió la vida Larrazábal. Con él desaparecieron sus documentos políticos y sus partituras musicales. Y esto no es cuento, es historia.